Lo vivimos con mucha preocupación porque creemos que de diversas maneras nos está afectando. Por una parte, sabemos que el reclamo salarial, un docente, si queremos tener realmente docentes motivados y que nos puedan brindar una buena calidad educativa, requieren que tengan salarios acordes. Ahora, también esto no solo influye de esta manera, sino que también podemos decir que influye en que también tenemos claramente lo que por ahí se ve también más explícitamente, que son los paros. Pero esto puntualmente es una visión sectorizada de nosotros. Más allá de eso, también teniendo una visión como parte de un país, nos preocupa porque creemos que la educación ocupa un lugar fundamental en cualquier clase de proyecto de país y creemos que la falta de presupuesto claramente va a atentar con una educación de calidad que nos merecemos para tener un país con un desarrollo sustentable. Por eso, en ese sentido, esa es una preocupación viviendo de la educación. Y además, podemos meter una dimensión más, todavía más general, que es la cuestión que se ha estado viviendo con diferentes episodios últimamente. Uno de ellos fue tratado en la pasada sesión del Consejo Superior, y otro que estamos tratando en este momento, que son los sucesos conocidos del domingo pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, la semana que tratamos la sesión pasada, eran determinados descuentos que estaban sufriendo trabajadores de la educación provincial que, por hacer paro, han tenido descuentos que van mucho más del día de trabajo, sino que tienen realmente carácter claramente de un castigo, una multa, una pena. Eso es claramente inconstitucional y claramente lesivo a los derechos trabajadores. Y además de eso, estamos viendo la represión del pasado domingo, que nos preocupa. Y entonces, también nos preocupan estos dos casos, que es lo que los une. Que nos preocupa que está habiendo ya un ataque a los derechos civiles, un ataque a determinados derechos constitucionales, y esto ya va a algo más amplio en lo que es ya la defensa de la República y la democracia.